Por ahí va, ese es el camino, por eso yo he dicho todo el poder para los CLAP. Nuevamente Corpo Miranda junto a los CLAP se despliegan con jornadas de distribución de alimento casa por casa en los municipios Tomás Lander y Simón Bolívar, favoreciendo de manera directa 25.926 familias, distribuyendo más de 300 toneladas a precios justos, combatiendo la guerra económica. El presidente de Corpo Miranda, Luis Figueroa, en compañía del alcalde Okumareltu y Julio César Marcano, resaltó que a través de la nueva modalidad de los CLAP, casa a casa, permite construir una nueva estructura de pueblo. Hoy, entre el municipio Tomás Lander y el municipio Simón Bolívar, estamos atendiendo a 25.926 familias, 25.926 familias, todas habitantes de urbanismos de la revolución. En todo el urbanismo está sucediendo esto mismo, unidad, amor, paz, de gente que sabe que recibe la atención del gobierno para tener el tema alimentario, que ha sido afectado grandemente por la guerra económica, pero en este mismo espacio es para demostrar que entramos a las casas, que la comida llega al que lo necesita. El alcalde del municipio Tomás Lander, Julio César Marcano, aseguró que a través del esfuerzo del pueblo se ha venido venciendo los efectos de la guerra económica. La razón tiene el presidente Nicolás Maduro cuando dice que no se trata solo de la entrega de los CLAP, que no se trata solamente de una repartición de alimentos, una repartición de cajas o de bolsas, sino que hay que adentrarse al casa a casa, hay que adentrarse de manera directa y personal. A su vez, Vilma González, habitante del urbanismo Lomas de la Guadalupe, expresó sentirse agradecida con el gobierno olivariano y Corcomilanda por el esfuerzo realizado para la distribución de alimentos. Hay que agradecerles de verdad, hay personas que no lo saben, los procesos por los que estas personas piden para llegar día a día a este programa de CLAP y bueno, esperando que nos llamen, nos hagan el llamado para nuestra entrega constituyente. La distribución de alimentos culminó con actos culturales y un recorrido por parte de las autoridades por las áreas productivas del urbanismo. Nos reportó para ustedes Malvick Hernández, Noticias Corcomilanda.